Con el objetivo de dar a conocer el trabajo de los grupos de investigación existentes y ofrecer un espacio de conexión, encuentro de intereses comunes y colaboración, así como contribuir a la visibilización de una comunidad diversa de investigadoras e investigadores en la que se fomenta el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la Dirección de Investigación, Creación y Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile organizó una conferencia de posters el 7 de junio de 2023 que congregó a 22 grupos de investigación en Humanidades y Educación. La importancia de la investigación o del trabajo interdisciplinario es que se genera en un diálogo más diverso del que puede ser el diálogo monodisciplinario. No hay a veces en una misma unidad académica conocimiento de lo que están haciendo sus colegas que te permite tener otras perspectivas, muchas veces generar actividades o emprendimientos conjuntos. Para nosotros como Núcleo de Historia Social Popular es sumamente relevante poder estar en esta jornada de divulgación, de encuentro, de poder conversar sobre nuestro guiaseo y también conocer otros espacios académicos. Principalmente porque nuestra labor como Núcleo es pensar cómo nuestra disciplina, cómo la historiografía puede servir para conectar puentes con la sociedad, con el mundo popular y desde ese ejercicio de autorreconocimiento poder pensar cuáles son nuestros caminos históricos, cómo nos podemos desenvolver. Mi participación es que junto con la profesora Falabella y Catalina Lufín coordinamos este grupo de estudio porque sentíamos que había una necesidad en la facultad de profundizar en temas de género y teoría queer y ver cómo eso se aplicaba al ambiente académico de la facultad misma y en su expresión como en las clases. Esta instancia es muy importante para visibilizar que estamos muy interesados en seguir profundizando estas problemáticas e integrarlas en nuestra vida académica y estudiantil. Bueno, el propósito de esta actividad responde a un diagnóstico que en direcciones anteriores y en esta dirección ya habíamos detectado que tiene que ver con que nuestros académicos y académicas hacen mucho trabajo de investigación pero ese trabajo no se conoce internamente. Entonces la idea es que exista un espacio donde puedan generar ese contacto, ese conocimiento y con la idea de que se pueda proyectar a una línea que es importante para nuestra dirección que es la asociatividad investigativa en términos de interdisciplina, transdisciplina, colaboración entre académicos y estudiantes de posgrado, por ejemplo. Entonces la idea es que este espacio se constituya como un primer encuentro que permita ese conocimiento y que permita generar redes, interacciones y también parte del diagnóstico tiene que ver con la necesidad de visibilizar lo que se hace en la facultad. Entonces la idea de este espacio es que pueda generar ese contacto inicial. Al parecer tuvo una buena acogida, había una necesidad en nuestra comunidad, digamos, de esa visibilización. Así que esperamos que de aquí surjan nuevos proyectos, nuevos grupos y nuevas iniciativas.